Descubrí en la discoteca su mirada de serpiente Me saqué disimulando y me puse frente a frente Su mirada y mi mirada de repente se encontraron Freda, espera a nuestro lado, era estático y parado Disparé un beso a su boca, casi se me vuelve loca Y a la vista emocionada, impresionada, trastornada Se me puso tan sacada que hasta tuve que parada Pero luego a la trasera se me puso disparada La cogí por la cintura y se me hizo mermelada Oh yeah, se dice así, ¿no? Después, después, qué idea Gran idea, aparte de asco que las das Qué idea Mira, mira, qué corte te vas a llevar Sábrate de la raya Tú me he ido como tú A ver que tienes más que nadie Solo rollo y jugué tú Qué idea Gran idea, aparte de asco que las das Qué idea No te toca Qué fuerte te vas a llevarte a dar vueltas Sin que puedas nunca conseguir Las cosas que pretendes Pero es que en el fondo un infeliz Me arrepiento ahora, me pesa Y la llevo hasta su mesa La pregunto complaciente ¿Quieres una naranjada? Pero el whisky se me agarra Cinco litros que se traga Me pregunto a ver si ahora La besaba, me besaba Pero el escabullo se de las manos Se me escapa mi mirada La mirada se perdía La buscaba, la encontraba La seguía, la cogía Se soltaba y al final la rinconaba Y ella se me desmayaba Oh yeah Se dice así, ¿no? Después, después Qué idea Gran idea, aparte de asco que las das Qué idea Mira, mira El corte que vas a llevar Sabrante de la raya Un rellido como tú A ver que tienes más que nadie Solo rollo y juguetú Qué idea La idea Aparte de asco que las das Qué idea O que toca El corte que vas a llevar Te hará gran vuelta Sin que puedas nunca conseguir Las cosas que pretendes Pero es que en el fondo un infeliz Qué idea Qué idea Mala Mala Qué idea Qué idea Qué idea Qué idea Mala 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 ¡Suscríbete al canal!